Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estén yendo bien. Hoy va a ser una especie de podcast, si vamos al caso. Quería hablarles acerca de unas cuantas cosas que han salido ahora. Estos días han salido unas cuantas noticias que me gustaría comentar con ustedes. Antes que nada quiero decirles que por ahora no voy a poder hacer videos, de hecho, únicamente este tipo de podcast. De hecho, que es grabar una voz, poner una imagen de fondo y buscar cosas más. Porque lo único que está funcionando es, en este caso particularmente, el micrófono. No tengo acceso a OBS, no tengo acceso a prácticamente nada para grabar. Entonces, esta es la única forma que me queda grabar. Dicho esto, vamos con el tema del podcast, si más acaso. Esto sería una especie de podcast. En los últimos días ha salido una noticia de que piratearon o que hackearon Nintendo Switch. ¿Bien? Incluso, Shazel hizo un video a los gritos, como siempre. Y incluso, el profesor Gamer hizo un video. ¿Bien? En el caso del profesor, entiendo que, lo hace desde un punto de vista teniendo en cuenta los posibles problemas que podría conllevarle a Nintendo. Si se logra realmente. ¿Bien? O sea, hablando en potencial. En cambio, Shazel optó por decir que, en este caso, la página que fue la que difundió la noticia, que fue Eurogamer, decir que Eurogamer estaba fomentando la piratería. ¿Bien? Yo leí la nota de Eurogamer, y básicamente la nota de Eurogamer que dicen es que hay un grupo de personas que se dedican a hacking ético, ¿bien? Que no es lo mismo hacking ético que el hacking, que el cracking, ¿bien? Básicamente es un grupo de personas que descubrieron una vulnerabilidad en los chips Tegra, básicamente. Que son los chips, los Tegra 13, si no me equivoco, que son básicamente los que utiliza. La Nintendo Switch, algunos modelos de celulares de Google, ¿bien? Que utilizan Android, y las Nintendo, en este caso, el chip Tegra es de Nvidia, ¿bien? Es un chip que es tanto GPU como CPU, ¿bien? Particularmente, este grupo de personas notificaron a Google, a Nintendo y a Nvidia que había una vulnerabilidad en el diseño del... Hay un error en el diseño del chip Tegra, ¿bien? Que permite modificar ciertas partes, ¿bien? Particularmente lo que ellos pudieron hacer es que este grupo logró instalar una ROM, básicamente logró instalar un sistema operativo diferente al que trae, en este caso la Nintendo Switch, y en el que traen, en el caso también, yo les digo, algunos celulares de marca fabricados por Google utilizan el mismo chip Tegra, ¿bien? Ellos, al fin y al cabo, lo que hicieron fue eso, fue hacer un homebrew, que básicamente el homebrew consiste en cambiar el sistema operativo de un dispositivo, ¿bien? Es decir, cuando tú compras un componente, básicamente que es un celular, ya sea una tablet, un celular Android con Android, o en este caso una Nintendo Switch, Tú tenés un hardware con un software específico, ¿bien? Lo que no se puede hacer, básicamente, es que cuando tú modificas parte de ese hardware, en este caso el software, perderías todo tipo de garantías, Pero, de hecho, no es ilegal, ¿bien? El homebrew no es ilegal, ¿bien? En el caso, por ejemplo, en el caso que nos interesa, vamos por ejemplo a una tablet, ¿bien? Una tablet o un celular con Android, ¿bien? Hay formas de, a una tablet o un celular con Android, hay formas de eliminar la ROM que tiene, y poner una versión modificada de Android, O, en su efecto, que sería, en este caso sería un... Una ROM diferente a la que trae fábrica, o en este caso se puede, incluso, instalar un sistema operativo hacia un Linux, ¿bien? Otro Linux diferente a Android, ¿bien? Eso no es ilegal, eso en sí mismo no es ilegal, lo que es ilegal sería, en este caso, modificar, ¿bien? Modificar algo a nivel hardware, ¿bien? Pero modificar el software de un, en este caso, un componente electrónico no es ilegal, ¿bien? Más que nada teniendo en cuenta que los celulares Android, Android es un sistema abierto, ¿bien? O sea, Android es un sistema operativo, es un Linux open source, tiene partes privativas, pero básicamente el sistema operativo es open source, ¿bien? Es simplemente, es lo que se hace, es simplemente saltar ciertas limitaciones, algo parecido a lo que sería el usuario de root, ¿bien? Cuando nosotros tenemos un celular, cuando nosotros tenemos un celular con Android, tenemos un acceso como usuario y no como administrador al sistema operativo. Entonces, ahí lo que se hace es, si, mediante, por lo general es por software o por hardware o ambas cosas, ¿bien? Se crea un usuario root, un superusuario, ¿bien? Digo un superusuario porque de hecho la forma más común de hacer eso es un bien de programa que se llama SuperSU, ¿bien? Es convertir en usuario, ¿bien? Entonces, ahí te permite modificar ciertas partes del sistema operativo que normalmente no tendríamos acceso. Eso de hecho no es ilegal. Lo único que pasa con esto es que nosotros perdemos la garantía, perderíamos la garantía del software, que igualmente en un celular el software no tiene garantía, ¿bien? Porque puede haber, bueno, ¿tá? Pero perderíamos la garantía sobre el software, pero no sobre el hardware, ¿bien? Ya le digo, es o hacer un superusuario o un homebrew. Un homebrew básicamente sería la otra opción que yo digo que es cambiar el sistema operativo a un Cinex Mode, o en este caso a un Cinex Mode, que es un Android modificado, ¿bien? O en este caso instalar algún sistema operativo como puede ser un Debian o puede ser un Hackintosh, perdón, Hackintosh, no, perdón, algún otro Linux, ¿bien? Un Ubuntu o cosas por el estilo. Se puede, un celular se puede. Bien. Eso de hecho literalmente no es ilegal. Lo que simplemente es que perderíamos la garantía que podía tener el software, ¿bien? Y perderíamos ese mismo parte del soporte técnico también, ¿bien? Porque nosotros hicimos una modificación al hardware original, ¿bien? Perderíamos la garantía, pero que perdamos la garantía no quiere decir que sea ilegal. Lo que se logró a día de hoy con el homebrew, a día de hoy, con el homebrew, a la Nintendo Switch es instalar un sistema operativo diferente al que trae la Nintendo Switch por defecto. ¿Bien? Se instaló un sistema operativo aparte. Eso no es ilegal. El problema es que una vez que se descubrió que eso se podía hacer y que era realmente, el problema no es a nivel software, no es que el sistema operativo de la Nintendo Switch sea malo, sino que el problema es el de hardware, sino que el hardware tiene errores, básicamente, que permiten modificar el software, ¿bien? El problema es que en un futuro se podría llegar a piratear, se podría realmente llegar a piratear la consola, ¿bien? Esa es la verdad, en algún futuro, en un momento se va a poder piratear la consola. A día de hoy no se ha pirateado. Por lo tanto, el hecho de que, yo digo por eso, yo digo que, en mi caso, el video que hizo Cecil explicando que Euro Spain estaba fomentando la piratería no es tan así, ¿bien? En Euro Spain lo único que hizo fue explicar que hay una forma, y más o menos explicando incluso cómo se hace de hacer un homebrew a la consola. Eso no es ilegal. Por lo tanto, no es fomentar la piratería. O sea, un homebrew no permite ni cargar rooms para que se pudiera piraterar la consola y se pudiera tener que cargar rooms externas. O sea, tendría que poder usar algún tipo de código malicioso para modificar el software o el hardware, ¿bien? Modificar el software que da Nintendo. A día de hoy no se puede modificar el software que da Nintendo, sino que se puede quitar ese, o poner dos sistemas al mismo tiempo, o quitar ese. Creo que a Nintendo 8 se puede solamente poner un segundo sistema, ¿bien? Porque si no, no bootea. ¿Bien? Si no, no hay un boot. ¿Bien? Se puede utilizar parte de la memoria para poner un segundo sistema. Pero eso no es piratear. Yo le digo, eso básicamente es poner un segundo sistema y utilizarlo en paralelo, ¿bien? Con el sistema que ya tiene actualmente la consola. ¿Bien? Espero que se haya entendido y es que no se ha pirateado la consola. ¿Se ha hackeado la consola? Sí, se han descubrido ya todo. Volviendo a la realidad, en la consola se ha logrado modificar parte del software. Pero eso no quiere decir que la consola se haya pirateado. ¿Bien? Son cosas totalmente diferentes. Ahora sí, me voy. Hasta la próxima. Yes, sí. Está 502. Se ziemias110. 070. níظ月2. Penel Oak. Eso es algo de maiseno. Tiene Immun crispy la consola se apa vez.